Free style baby, tu sabes que? If you don't know me, my name is Daddy Yankee, D-A-W-D-Y Aquí pa' las mami, los kangry en la calle No olvides el detalle, los envidiosos que se callen Estoy con medio el A-O-L, ya tu sabes, me entiendes Si no, no vienen a la casa del gran latino melaza Daddy Yankee representando a mi la raza A los mexicanos, venezolanos, colombianos, guatemaltecos, poseños y hondureños Los panameños en la casa, los ecuatorianos, los chilenos Ahora yo suelto el veneno Que le gusta a las nenas en la casa y en la discoteca Daddy Yankee rompiendo con todos los fecas Y ya tu sabes, Daddy Yankee empieza Y soy rapero por naturaleza de Nueva York, pa' Soy dirigente como Joe Torres Mis enemigos me ven, seguro todos corren Y yo me muevo mejor que Daddy Cheater Y tu eres más lambón que el señor B-Feeder Tranquilo pa', si vienes contra mi Tu sabes que bien tranquilo yo te voy a destruir A-O-L, junto con webpages y Daddy Yankee Provisando la ley del rey Echo a hey, como decís Maela Pero esta vez yo represento el cartel De N-New York, para el prom y para fluky Daddy Yankee con su music Liricarle el micrófono en la mano Como un peine de banano Actúa ahora el veterano Ando con coche y gripe y el DJ Seguro aquí que yo soy la ley Pa' la mami le tengo el siro de panque Pa' que venga aquí con el rey El gangri se despide Saluda a AOL.com Daddy Yankee Ya llegó, se despidió Come on Come on, man Vamos a ver, se despide Vamos a ver, se despide Vamos a ver, se despide